No sé qué tiene tus ojitos, que me mueve el ojo, que me mueve el ojo, hazme miedo un poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco. Yo no te puedo querer, mi cariño se acabó, lo que es mucho más será, tus palabras de papel. Yo no te puedo querer, mi cariño se acabó, lo que pasa y se es ayer, que mi cosa ya llegó. Feliz, mi noche de amor, feliz, mi mejor temblor, feliz, termino mejor, feliz, tu eres de mundo de color. El que tiene marinera, su compás, lo que toca a la familia, ya verás. El que tiene marinera, su compás, lo que toca a la familia, ya verás. Esto es felicidad, mi trabajo ni habla, ole, ole, esto es fenómena, para que no se demora, ole, ole. Se canta mi judita, de noche de día, no te paso engañar por el día, pa' dormir una vida mejor. Tenga aventuras de amor, ole, ole, soy de gran fantasía, ole, ole. Si en el mundo no hay, se canta feliz como yo. Que tengo lo que quiero, amo dinero y libertad. Que tengo lo que quiero, amo dinero y libertad. Mujer, no vengas a complicarme, yo no te puedo abandonarte, mañana seré tu dueño. Adiós, no quiero nada contigo, aquí tienes el castigo, por todo que ya has sufrido. Con un palito, un palito que me daba, con un palito, un palito que me dio. Con un palito, un palito que me daba, que me daba, que me dio. Con un palito, un palito que me daba, que me daba, que me dio. Ay, pere, 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 pere. Sus maracas, sus maracas, sus maracas, ya van. Sus maracas, sus maracas, sus maracas, ya van. No sé qué teñe tus ojitos, que me mueve el ojo, que me mueve el ojo. Cuando me miran un poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco, será tu forma de ser, tu manera de ver, mi sentimiento. No sé qué teñe tus ojitos, que me mueve el ojo, que me mueve el ojo. Cuando me miran un poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco, yo se pierdo en otra copa de hazaño, que sé muy feliz. Esta noche tengo que olvidar, que sé muy feliz. Pasando la medianoche, que a todos se me confunde, el alma se me levanta, y entonces yo me pongo a bailar. Las manos se van con rumba, que tenga marca y ritmo. Mi cuerpo que me da verla, que todo el mundo quiere bailar. El que tiene marinero se compasa, nunca toca la famita, ya verás. El que tiene marinero se compasa, nunca toca la famita, ya verás. Solo se pasea en la plaza, se llama Nicolás, a la pobre de azotera. Solo se pasea en la plaza, se llama Nicolás, a la pobre de azotera. Las horas que se hay en la agonía, que pasa todo el día, que espera, desespera. Las horas que se hay en la agonía, que pasa todo el día, que espera, desespera. Santa Antonio, baby, como bien quisiera. Quienes hay o menos, a la tormentera. Hay que no, hay que no, hay que no, hay que no, hay que no. Cuidado, 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 cuidado el colectivo. La chacan a las niñas bonitas, que siempre cuelge al amor. Cuidado, 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 cuidado con el tíbof. Ataca a las niñas bonitas, que siempre cuelgey al amor. Espera tus momentos que solo puedas estar, y cuando lo menos piensen, porque d a poco se hacen cerrar. Cuidado, 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 cuidado con el tíbof. La chacan a las niñas bonitas, que siempre cuelgey al amor. Cuidado, 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 cuidado con el tiburón Me ataca a las niñas bonitas y siempre cuelgue al amor María Luisa, no sé lo que tú tienes, tienes, tienes que ver si fascina María Luisa, no sé lo que tú tienes, tienes, tienes que ver si tengo vida Será tu pego, tus sobritos negros, será tu hueca a sorrir El que tiene marinero sin compás, lo gusta con cada mamita ya verás El que tiene marinero sin compás, lo gusta con cada mamita ya verás